Para que comencemos a grabar en 3, 2... Mi nombre es Maynor Herrera y soy el rector de la Universidad Panamericana. Somos una universidad joven que precisamente este año estamos cumpliendo 15 años de labor académica acá en Guatemala. Nacimos con una filosofía cristiana y de servicio y de ayuda al pueblo de Guatemala. Nosotros creemos que el desarrollo de Guatemala está cifrado, está fundamentado en la educación. Y esa es la razón que cada día nos ayuda a levantarnos para seguir haciendo la labor que ahora hacemos. Tenemos programas muy innovadores como por ejemplo el programa de actualización y cierre académico que ayuda a aquellas personas que no han logrado cerrar su círculo o su carrera por diferentes razones y no han podido graduarse como profesionales. Son programas bastante fuertes académicamente hablando, pero que de alguna manera están ayudando a la falta de titulación de muchos guatemaltecos. Y eso nos trae mucha satisfacción. El otro asunto importante que hacemos en la Universidad Panamericana es llevar la educación al interior del país. En este momento más de 16 mil guatemaltecos se están instruyendo y capacitando en nuestras 90 sedes en todo el país, dando una cobertura nacional. Cada día que pasa nosotros vemos también cómo están cambiando las comunidades. Y eso nos está dando de alguna manera luces de que la educación está haciendo un impacto importante en nuestra nación. Contamos con diferentes carreras. Tenemos facultad de ciencias jurídicas, facultad de educación, facultad de ciencias médicas, facultad de teología, facultad de psicología, facultad de ciencias aplicadas. Tenemos facultad de comunicación con uno de los laboratorios quizá más importantes y más grandes e innovadores de Centroamérica. Queremos invitarte para que vengas a nuestra universidad. Creo que aquí vas a encontrar el futuro y que juntos cambiemos a nuestra Guatemala. Creo que tenemos una gran oportunidad para hacer de nuestro país un mejor país. Muchas gracias.